La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. Yo te pienso, Cristo creo en ti, creo en ti, eres más que mi vida, Cristo creo en ti. Acondició que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánsnoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbrenos del mal. Mas yo, por la abundancia de tu gracia, entraré en tu casa. Es un regalo, es un privilegio, es un tesoro que no tiene precio. Esa relación que Dios el Padre quiere tener con nosotros. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para que nuestro Señor Jesucristo, Él, nos salve, nos atrae, nos acerque de nuevo a Dios el Padre. En la persona de Jesucristo, podemos ver, aprender, podemos tener todo lo que el ser humano necesita. Al fin y al cabo, todo lo que nosotros necesitamos, lo encontramos en Jesucristo. Ese amor que Él nos tiene. Importante no es tanto el amor que nosotros le tenemos a Él, porque nuestro amor a Él es solo un reflejo, como un espejo del amor que Él tiene a nosotros. El apóstol Juan nos sabía muy bien, y Él dijo, déjanos amar, porque Dios primero nos amó a nosotros. Él tomó la iniciativa. Él nos amó con ese amor eterno, como dice el profeta Jeremías 31, versículo 3. Una persona que tiene una vida continua, una vida cercana al corazón de Dios. Porque eso es, al fin y al cabo, la oración, no es solo lo que dices, tampoco cómo lo dices. Oración es un tiempo que tú has reservado para el Señor. En ese tiempo habrá momentos donde vas a llorar. En ese tiempo habrá momentos donde solo lees la Biblia. En ese tiempo habrá momentos donde estarás silencio delante del Señor. En otro momento vas a derramar tu corazón. Oración es impresionante el poder que tiene la oración. En esta tierra no hay nada que no se puede cambiar con oración. Todo puede cambiar por oración. Al que ora, nada le es imposible. Una persona que de verdad ora, lucha, clama, busca, toca, abre la puerta para algo que tenga en su corazón, nada es imposible. La oración tiene un poder impresionante. Pero la oración que cambia las situaciones proviene de tu relación con el Señor. La relación con Dios el Padre, ese amor, ese cariño, ese respeto, esa cercanía. Por eso, tu oración solo tendrá tanto poder y autoridad como tienes intimidad y conocimiento en la soledad con el Señor. Dios el Padre es omnipotente. Dios el Padre es omnipotente. Jesucristo es omnipotente. El Espíritu Santo es omnipotente. Y tú y yo, en dependencia del Señor, le podemos preguntar todo lo que sea. Porque Dios el Padre siempre te contesta a tus oraciones de tres formas. Siempre que tú le pidas algo al Señor, o Él te dice sí a lo que le has pedido, o Él te dice no, o Él te dice todavía no. Pero siempre derrama tu corazón, comparte tu dolor, comparte tus necesidades con el Señor. Aquí en Lucas 11, hemos leído como Jesucristo estuvo orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de los discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. Juan nunca pudo enseñarles a sus discípulos como lo enseñó Jesucristo. Probablemente, la persona que aquí en Lucas 11, 1, le preguntó a Jesucristo, Señor, enséñanos a orar, probablemente era Andrés. Porque de los doce apóstoles, el único de los apóstoles al principio que conocía a Juan y estuvo cerca de él, fue un discípulo de Juan, fue Andrés, el hermano del apóstol Pedro. Que en Lucas podemos ver, capítulo 5, Mateo 4, pero también en Juan capítulo 1, Andrés fue el que acercó a Simón, lo llamado Pedro, al Señor Jesucristo. Fue Andrés el que le dijo, ven, ven, hemos encontrado a alguien, quiero que le oigas. Y Andrés estuvo presente cuando Juan, en el desierto, bautizando allí en el Jordán, él predicaba, él tenía discípulos. Pero cuando, un día, en esa fila grande de personas que se iban a bautizar, en esa fila había uno, que cuando Juan se dio la vuelta, él le miró a los ojos y dijo, no, no, yo no te puedo bautizar, porque yo necesito ser bautizado por ti. Y ese hombre dijo, déjalo ahora, es necesario cumplir toda la justicia de Dios. Cuando ese hombre fue bautizado, que no lo necesitaba, porque el bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento de los pecados. Pero ese hombre, no hizo, o mejor dicho, no le era necesario hacer lo que hizo, pero lo hizo. En tu vida, en mi vida, también algunas veces, hay cosas que normalmente no es necesario, pero tenemos que hacerla por amor al próximo. Pero cuando ese hombre salió de las aguas, los discípulos de Juan, seguramente también Andrés, estuvieron presentes. Cuando ese hombre salió de las aguas, levantó su vista al cielo, sus manos, oró, dice Mateo 3.16, Marcos 1 y Lucas 3.21, que los cielos le fueron abiertos. Eso es vivir bajo la gracia, cuando el cielo te abre las puertas, las ventanas. En una religión, la religión intenta abrir desde la tierra los cielos. La gracia es cuando los cielos se te abren a ti. Andrés era uno de los discípulos, y probablemente aquel que en Lucas 11.1 dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué los discípulos le dijeron a Jesucristo, enséñanos a orar? Ellos podían observar una cosa, que luego, treinta y cinco veces, lo podemos leer en los cuatro evangelios, como Jesucristo estaba orando. Él oró toda la noche un día, Lucas 6.12. Él se levantaba muy temprano a orar, Marcos 1.35. Él oraba cuarenta días, cuarenta noches. Mateo 4.4. Lucas 4.4. Pero los discípulos sólo podían observar una cosa, que Jesucristo se retiraba mucho tiempo para estar con su Padre, como Él le llamó. En los cuatro evangelios, Jesucristo habló de Dios el Padre, ciento setenta veces. En los cuatro evangelios, Jesucristo habló ciento setenta veces. Mencionó al Dios el Padre. Los discípulos observaban a Jesucristo, que Él permanecía mucho tiempo a solas con Dios el Padre. Pero, cuando Él salía de ese lugar, Él tenía una autoridad, una fuerza, un poder, que hasta entonces nadie en esta tierra tuvo ese poder. En un poco instante, Él echaba los demonios fuera. Con una palabra, paraba los vientos, las olas. El que ora mucho en la intimidad con Dios, en público, con una corta, precisa oración, puede cambiar todo. Los discípulos observaron eso. Jesucristo, en público, oraba corto y preciso. Mejor dicho, Él daba órdenes. Pero, Él cultivaba una relación con Dios. ¿Sabes, querido? Cuando tienes una relación con el Señor, y sabes, querido oyente, mire, con la mano al corazón. Yo conozco el honesto esfuerzo, gente buena, amable, muy, muy respetuosa, que intenta, de una u otra forma, tener contacto con Dios, acercarse a Dios. Pero no le funciona. ¿Por qué no? Porque tenemos que saber una cosa. No fuimos nosotros los que buscaron al Señor. Él vino a buscarnos a nosotros. En toda religión, el ser humano busca a Dios. Pero con los cristianos, es al revés. Es Dios el que nos busca a nosotros. a través de la persona de Jesucristo. Y, querido oyente, si de verdad, si de verdad, quiere tener contacto, si de verdad quiere tener una relación, una conversación, con el único Dios verdadero, el creador del micro y del macrocosmos, tiene que saber una cosa, querido oyente, que el creador eterno, él tiene un hijo. Su nombre es Jesucristo, el hijo de Dios. y Jesucristo, nuestro Señor, él se convirtió en el camino hacia el Padre, en la puerta hacia el cielo. Y todo lo que Dios el Padre quiera hacer, sólo lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, si quiere tener de verdad una relación con Dios el Padre, sólo, sólo va a funcionar a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si usted pone su vida, su corazón, si usted le dice a Jesucristo de lo profundo de su corazón, le dice, Señor Jesús, te necesito, necesito que tú me perdones, necesito que tú me ayudes y te pido Jesucristo que tú me salves, ayúdame, Señor. Y yo pongo mi vida en tus manos, Señor. ¿Sabe, querido oyente, se hace esta oración de lo profundo de su corazón, le prometo que Jesucristo le va a ayudar, le va a perdonar y le va a librar de todos los pecados, de todos. Porque sólo Jesucristo nos puede salvar, sólo Jesucristo nos quiere salvar. Y cuando los apóstoles observaban a Jesucristo, ellos observaban que él pasaba mucho tiempo con Dios el Padre. Pero cuando salía de ese tiempo, ellos no sabían exactamente lo que hacía el Señor ahí, pero no sabían lo que hacía el Señor, pero cuando salía de ese tiempo, tenía una fuerza, tenía una autoridad, tenía un impacto sus palabras, que ellos llegaron a la conclusión, Señor, enséñanos a orar. ¿Sabes qué es gracioso, querido oyente? que Jesucristo a sus discípulos nunca le enseñó a predicar. Tampoco le enseñó a echar demonios fuera y tampoco le enseñó cómo hacer milagros. Porque todo eso, la autoridad, el poder sobre los demonios, la autoridad para cambiar cosas, situaciones, momentos, la autoridad para predicar que la palabra de verdad toque los corazones, todo eso proviene, nace y descansa en esa relación íntima que uno tiene con el Señor. Por eso, Jesucristo no le enseñó a sus discípulos en primera línea a predicar, pero sí le enseñó a orar. Porque todo lo que nace de la oración, de la relación con Dios, eso es lo que sobrevive, lo que vence al mundo y lo que trae fruto. Todo, querido oyente, todo lo que nace en la oración sobrevive el mundo, todo. Por eso los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Es Jesucristo mismo nos enseñó a orar porque Él nos dio promesas, Él nos dio promesas que Dios el Padre iba a contestar nuestras oraciones. Y querido oyente, no desmayes, sigue orando por esa cosa. O déjame explicarlo de otra forma. Todo ser humano en este momento tiene una, probablemente dos cosas o a lo mejor tres, pero más no. Todo ser humano tiene una cosa que en este momento tiene que ser solucionada. El día que uno descubre que todo es posible en la relación, en la oración, con el Señor, te prometo que tu vida va a cambiar. Porque cuando uno ora, uno ora verdaderamente, I mean real, de verdad, uno no ora por 20, 30 cosas. Cuando uno tiene una necesidad en su corazón, ora tan insistentemente hasta que recibe la confirmación en su corazón que las cosas van a cambiar. Me han preguntado, pastor, ¿hasta cuándo tengo que orar por una cosa? yo te aconsejo, tienes que orar por esa cosa que es una carga, una espina, un dolor, una desesperación, un temor, una necesidad. Sigue orando en el poderoso nombre de Jesucristo. no desmayes, sigue, sea de día, sea de noche, sea en el trabajo, sea donde sea, abre tu boca y yo la llenaré, dijo el Señor. En Salmos 81, 10, sigue orando en el nombre de Jesús. En algún momento habrá un rompimiento. En algún momento algo en el mundo espiritual sucede que muchas veces desconocemos ¿por qué? Sigue orando por tu casa, sigue orando por tu matrimonio, sigue orando por tus hijos, sigue orando por tu descendencia, por tu trabajo, porque en algún momento viene algo sobre tu corazón que tú percibes ahora lo he recibido en mi corazón. Porque según Marcos 11, versículo 24, antes que tú recibas ese milagro, vamos a decir financiero, antes que tú recibas ese milagro en tu cartera, vas a recibir ese milagro en tu corazón. Porque cuando uno ora y recibe esa paz, esa confirmación en su corazón, ahora lo he recibido, antes o después vendrá. el Señor nos da promesas que siempre que oremos cosas suceden. Juan 15, versículo 7, donde el Señor nos habla de la vida, de la pureza, de la limpieza, del temor de Dios, de la santidad. Y dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, cuando uno está lleno con su presencia y con su palabra, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En griego dice, os sucederá. Oración tiene un poder impresionante. Y querido oyente, de verdad, honestamente, le habla un hombre. Esta noche, no sé por qué, pero a la 1 y 45 me desperté. Cuando yo me despierto de noche, si me despierto, porque normalmente duermo como una mumia, pero si yo me despierto, no enciendo la tele, ni tampoco el teléfono para ver WhatsApp o Facebook o a Netflix o whatever. No, 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 no. Me despierto y me voy directamente a leer la Biblia, porque la lectura de la Biblia alimenta mi oración. El leer la Biblia me inspira a orar. Un hombre mayor que ya se fue con el Señor, yo tuve el privilegio de encontrarme con él, él tenía 92 años y él me dijo, ¿sabes Juan? Cuando tú lees la Biblia, o mejor dicho, cuando tú oras, tú hablas con Dios. Pero cuando tú lees la Biblia, Dios habla contigo. Por eso, cuando uno ora y como dije, le está hablando un hombre, de continua, profunda, cercanía, oración. En la intimidad, en la noche. Porque me han dicho, pastor, pero no tiene que dormir bastante. La verdad, sí, uno necesita bastante dormir. Tienes razón, pero te voy a decir una cosa. No te sirve bastante dormir si no tienes bastante, tu corazón lleno con la gracia y la presencia de Dios. Y yo me he dado cuenta para mí, yo no digo para todos, para mí me he dado cuenta que mi mejor tiempo de oración es en las noches, en la soledad, en el silencio, en la oscuridad. Ahí estoy en la comunión con Dios, en verdadera, profunda, en verdadera presencia de Dios. Porque, ¿sabe, querido oyente, en todas las religiones hay buenos dichos, buenas cosas que dicen, pero, nadie puede vivir como dijo el profeta Elías y su discípulo Eliseo. Así dice el Señor en cuya presencia estoy. Imagínate, en la presencia continua de aquel que resucitó entre los muertos. Jesucristo ha resucitado Él está aquí, Él está con nosotros. Y cuando uno vive en esa profunda relación con Dios, querido oyente, hay una fuerza, hay un poder, hay una autoridad, es impresionante lo que Dios pone en nuestras manos cuando nosotros tenemos una profunda relación con Él. Él dice en Juan 15, 7, que si yo me alimento de su palabra, disfruto de su presencia, dice, pedid todo lo que quieras, Dios será hecho. Algunos dirán, esto suena como, no, esto, imposible. No, no, querido, nada es imposible. y en griego dice, si permanecéis en mí y en mis palabras, has oído, primero en el Señor, segundo en su palabra, porque los fariseos, Jesucristo le dijo a ellos, vosotros escudriñáis las Escrituras porque pensáis encontrar en ellas vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Sabes? Es la Escritura que nos lleva a la presencia y es la presencia que nos alumbra la Escritura. pedid y os sucederá. ¿Sabes, querido oyente, mire, el día que usted descubra que su oración puede cambiar todo, le prometo que habrá un hambre y un deseo de estar a solas con el Señor. La gracia de Jesucristo esa gracia con cual Él nos sacia, como dice el Salmo 90, como dice en Hechos 6, 2, Esteban, lleno de gracia. Querido oyente, déjate llenar con la gracia, el poder de la gracia. En esa gracia de Jesucristo, como dice la primera carta de Timoteo 1, 14, está el amor y la fe. Y cuando uno ora insistiendo, porque hay promesas para los que oran, Lucas 18, ¿no hará Dios justicia a los que claman de día y de noche? ¿No le harás Dios justicia a sus escogidos? Os digo que pronto le hará justicia. pero quieres oír una cosa graciosa, querido oyente. Para que Dios te haga justicia, primero tiene que darte la gracia, porque no hay justicia sin la gracia. Desde que vino Jesucristo a la tierra, la justicia solo viene por la gracia. y para que el Señor te haga justicia, Él te llena con la gracia. Y querido oyente, ponga, por favor, toda su confianza en la gracia. Ponga toda su familia bajo la gracia de Jesucristo. Proclame la gracia de Jesucristo sobre toda su casa. La gracia. Todo puede cambiar, querido oyente, por el poder de la gracia de Jesucristo. Imagínese el poder de la gracia de Jesucristo que cuando el apóstol Pablo que escribió aproximadamente 14 cartas epístolas en el Nuevo Testamento cuando Él ora el Señor Jesucristo desde el cielo a la diesta del Padre le dice a Jesucristo le dice al apóstol Pablo mi gracia es todo lo que necesitas. En la gracia de Jesucristo está todo lo que necesitamos. Proclama la gracia sobre esa situación pon toda tu confianza en la gracia de Jesucristo más yo por la abundancia de tu gracia entraré a tu casa dice el salmista. Hay promesas sobre las personas que oran dice el Señor en Marcos 11 24 Por tanto os digo que todo lo que oréis y pedís creed que ya lo habéis recibido y os vendrá. Muchas veces lo que pedimos es como cuando tú pides algo en un telepizza o en Amazon tú lo pides y te viene un correo de electrónico de confirmación eso es la paz y entonces ¿qué haces? Esperar Querido oyente hay que saber esperar en Dios ¿Por qué? Porque todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora es un momento y muchas veces tu fe se adelanta al tiempo de Dios sigue orando sigue orando todo va a cambiar todo va a cambiar otra promesa del poder de la oración donde Jesucristo nos anima a orar lo encontramos en el evangelio de Juan capítulo 14 cuando dice el Señor que todo lo que pideremos en su nombre al Padre al Padre se lo pedimos en el nombre de Jesús Jesucristo lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo tengo una buena noticia para que Jesucristo pueda glorificar a su Padre le es necesario cumplir lo que tú le has pedido Jesucristo no se glorifica en oraciones que no se cumplen sino sólo en oraciones que se cumplen para que el Padre sea glorificado en el Hijo lo haré impresionante lo haré y dice en versículo 14 si algo me pedís en mi nombre yo lo haré o como dice en griego y si en este momento no existe en tu vida yo lo voy a crear por ti oración tiene un poder impresionante en Mateo 21 versículo 22 nos da al Señor esa promesa todo lo que pediréis en oración con anhelo y con pasión todo lo que anheláis en la oración oración sin pasión sin pasión es muerto la oración se nota cuando alguien de verdad ora se percibe el corazón de la persona no son como Mateo capítulo 6 las palabrías de muchos que oran sin pensar sin sentir una persona una persona que de verdad ora es como la mamá de Samuel en primera de Samuel capítulo 1 que ella oró de lo profundo de su corazón sus labios se movían el sumo sacerdote de lejos vía y pensaba que estaba emborrachada y dijo vete a casa con esa resaca que tienes y dijo no, no, no de lo profundo de mi amargura de mi necesidad estoy orando oración que no requiere pasión seguramente no se va a cumplir porque cuando tú necesitas algo el cielo lo percibe que tú lo quieres porque si tú traduces este versículo y todo lo que anheláis de lo profundo de vuestro ser todo lo que anhelas profundamente créelo y lo recibiréis el Señor ha dado promesas impresionantes Mateo 7 versículo 7 dice y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá ¿sabías que esa palabra buscad y hallaréis esa palabra buscad en griego significa salir de lo normal querido si tu búsqueda no requiere que salgas de tu horario normal de tu zona de confort normal si no requiere un paso más allá no hay ninguna pasión en esa oración ¿qué harías qué harías qué harías pregunta qué harías si tu hija tu hijo de repente tiene una enfermedad cáncer o algo qué harías yo te digo lo que harías todo tu harías todo para que seas salva y sanada ese es el empuje esa pasión que algo cambie y yo veo muchas veces veo falta de verdadera impietud para que las cosas cambien el señor dijo que tenemos que orar continuamente insistid Mateo 7 7 insistid dice en griego insistid en pedir ¿por qué? porque se os dará tranquilo antes o después las cosas se cumplen insistid en buscar ¿por qué? porque antes o después lo encuentras insistid llamando a la puerta ¿por qué? porque antes o después se os abrirá Mateo 7 versículo 8 y ahora oye esto porque todo aquel que constantemente pide recibe y el que constantemente busca encuentra y el que constantemente toca la puerta se le abrirá permanece pidiendo permanece pidiendo o como dice la traducción Kadosh yo mismo os digo permanezcan pidiendo y se os dará permanezcan buscando esa palabra cuando dice en español llamada a la puerta esa palabra kroyo en griego kroyo significa dar porrazos hasta que la puerta sea destruida tú tienes que decirle al señor o me abres o te arranco la puerta cuando tú percibes y mire querido oyente mire te doy un consejo o mejor dicho me han preguntado pastor pero yo como sé que algo que yo tengo en el corazón Dios el Padre lo quiere cumplir es muy fácil mire cuando tú tienes algo en tu corazón y tú te acercas al señor atención a lo que voy a decir ahora su cercanía purifica tus oraciones su cercanía purifica tus motivaciones por eso cuando una persona conoce al señor y se acerca al señor algunos dirán pastor pero pero como sé que lo que yo quiero Dios también lo quiere sabes cuál es el secreto es tu relación con él porque cuando tú vives con él él te lo deja sentir huite esto él te lo transmite esto sí esto no es muy como dicen los niños en Alemania es muy pupiniqui es muy fácil no es nada difícil él te lo deja sentir y sabes qué déjame darte ejemplo para terminar dio un hombre que era impresionante atención y querido oyente tienes que orar específicamente pídele a Dios el Padre justo el trabajo que tú quieres y él según Efesos 3.20 te dará más de lo que pides pero tiene que ser específicamente David y déjame terminar con el ejemplo de David David era impresionante Rey David corazón le encantó a Dios el Padre en un momento en 2 Samuel 2.1 podemos leer como él pregunta específicamente David recibió justamente lo que preguntó más no él dijo ¿subiré yo a alguna de las ciudades? y Dios dice sí sí pero ¿a dónde? a Hebron señor pero ¿por qué no me lo dices antes? y Dios el Padre le hubiera contestado porque no me has preguntado John Wesley en su biografía a los 87 años dice que Dios solo te dice lo que le preguntas clama a mí y yo te responderé si no le preguntas él no te lo dice tú tienes que preguntarle el Señor te contesta justamente lo que quieres las preguntas no más ni menos 2 Samuel 2.1 después de estas cosas acondició que David consultó al Señor diciendo subiré a alguna de las ciudades de Judá el Señor dijo sube y David contestó ¿a dónde quiere que suba? y él le dijo a Hebrón el Señor siempre te contesta lo mismo sucedió en 1 Samuel o 2 Samuel perdón 1 Samuel 23 9 al 12 que aquí por primera vez David le dijo al sacerdote a Abiatar oye lo que dijo tráeme el efot el efot era la vestidura de los sacerdotes ¿sabes que David no era de la tribu de Levi de donde venían los sacerdotes? él venía de otra familia de la tribu de Judá pero oye una cosa es como hoy en día con ministros pastores o los títulos que algunos se dan el sacerdote tenía el ministerio pero David tenía la relación el sacerdote tenía la ropa pero David tenía el favor de Dios los títulos no te ayudan nada si no tienes relación con Dios y en 1 Samuel 23 la primera vez donde David dice tráeme el efot ¿sabes qué? David se vistió con lo que era prohibido él era prohibido esto es un mensaje a todos los legalistas a todos aquellos religiosos entre comillas cristianos que dicen que son cristianos que siempre están hablando del pecado esto no está permitido y esto no está permitido claro a ti no está permitido porque no tienes relación con Dios pero David tenía relación con Dios y él hizo lo que estaba prohibido ponerse la ropa cuando tú tienes una profunda santa temorosa cercana amorosa cariñosa relación con Dios él te permite a ti lo que a otro no le permite tú dirás imposible claro que lo digas porque no tienes idea primera de Samuel capítulo 30 versículo 7 y 8 también ahí David de nuevo se pone el efot que no le correspondía dijo señor quieres que persiga aquí a los amalequitas y el señor dijo sí persíguelos persiguiré yo a los amalequitas y el señor dijo David dijo ¿podré alcanzarle? es interesante que ahora David había aprendido que Dios solo contesta a las cosas que le preguntas y David ya dijo ¿ah sí? pues espera a ver primero ¿quieres que le siga a los amalequitas? y segundo ¿podré alcanzarlo? y el señor dijo síguelos porque ciertamente lo alcanzarás y cierto librarás a los cautivos y en segunda de Samuel capítulo 5 versículo 19 de nuevo él consulta al señor señor iré yo contra los felisteos lo vas a entregar en mis manos y el señor dijo ve porque ciertamente entregaré a los felisteos en tus manos y en segunda de Samuel 5 23 de nuevo tres versículos después y consultó David al señor y le respondió y oye lo que dice el señor no subas sino arrodéalos aquí el señor le dio instrucciones muy específicas y podemos leer en primera de Samuel 23 9 primera de Samuel 37 segunda de Samuel 2 1 segunda de Samuel 5 19 y segunda de Samuel 5 23 que David consultó al señor cuando la última vez la consultado tú al señor cinco veces lo hizo David sabes como yo lo hago cuando yo no estoy seguro de una cosa yo lo hago así yo digo Espíritu Santo mira me encantaría hacer esto y esto pero solo si tú me lo permites si tú me lo permites señor si tú me ayudas me encantaría hacerlo y le digo señor dime por favor si quieres que yo lo haga eso es consultar al señor no es nada religioso como algunos que se montan ahí un chiringuito tengo que hacer un tabernáculo por favor guys come on de un extremo religioso al próximo extremo religioso consulta al señor él te lo dirá y si él te dice sí te doy un consejo no dejes de orar no dejes de orar porque oye esta promesa de Jesucristo no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche os digo que pronto por su gracia le hará justicia no dejes de orar no dejes de orar Gracias por ver el video.